Solo quiero asegurar que todos saben por qué están aquí. Y que mantiene a la creadora de Like a Virgin bajo cuidado médico. A finales de julio, publicó en sus redes sociales un vídeo en el que cantando y bailando enseñaba que poco a poco se iba recuperando y que intentaría estar bien lo antes posible para seguir sintiéndose una auténtica estrella sobre el escenario. Su gira, en lugar de comenzar en Estados Unidos y Canadá, sonará por primera vez en Londres para continuar con el plan establecido en Europa. En la segunda etapa se prevé que el artista llegue a Norteamérica, aunque las fechas estén sin confirmar.